Y qué buen momento para tomar un riquísimo mate, porque la yerba es ibú, sí, orgánicas, sin adictivos, ni conservantes, hace tu pedido en el 496-1999 y te la envían a tu domicilio. Muy bien, vamos a presentar al Rusito de Rudy y nuestro capítulo de automovilismo. El gusto de saludarte, ¿cómo estás? Un gusto chicos, buen día, Florencia, Walter y la gente de Cadena Río. Meta primera nomás. Metemos primera, salimos, partimos. Segunda de la Copa de Oro, el turismo carretera, la máxima categoría nacional en Tobay, La Pampa, circuito caluroso y difícil, con muchos toques, corte de pasto y demás. Galo ganó por primera vez Alan Ruggero, con un dos, un muchacho joven de 25 años, después de 26 carreras, obtuvo el triunfo y salió en toda la plana nacional. La tercera final de la Copa de Oro, el 28 de octubre, va a ser impresionante. ¿Por qué? Presten atención. Canapino quedó con 86 puntos. Matías Rossi, 81 y medio. Castellano, 77 y medio. Y Mariano Werner, 65 y medio. Hay más todavía, caí a medio punto, pero son los que candidatos a puntear y llevar el número uno en el 2019 en el turismo carretera. Los últimos tres de último minuto, Julián Santero tiene 73, Nicolás Bonelli 45 y Cristian Arema 34. Son los únicos que quedan para las 12 de la Copa de Oro. Carrera accidentada, con toques de arterias y compañeros, sanciones. Realmente estuvo para disfrutar. El próximo fin de semana, top race en el Galvez, en la Catedral del Automovilismo. Y también se viene porque faltan cuatro competencias. Y está que arde, amigo. Está muy bien. Bueno, o sea que vamos a tener variado este menú automovilista y con el fin de semana, entonces. Totalmente. Y una perlita. Corrió el amigo Pechito López en Japón y salió primero. Realmente viene dando muchas satisfacciones. Yo creo que es un piloto para tener en cuenta y muchos lo nombraban como sucesor de algún ex piloto de Fórmula 1, Mazacan y demás. Y dicho sea de paso, Gastón Mazacan, el rayo teplatense, venía peleando el tercer lugar ayer en Toai. Se rompió la rueda trasera derecha, pincho, faltando tres vueltas. Una bronca impresionante, por no decir otra palabra, a voces. Y se perdió la posibilidad de pelear el campeonato, salvo que se caigan Canapino, Rossi y compañía, amigo. Muy bien, profesor. Nos vemos el próximo día lunes y obviamente estaremos en la televisión el próximo viernes, ¿sí? Así será. Un beso grande para todos. Sigan disfrutando de la río y de Yerba y Bu. Así sí. Exactamente. Esta yerba orgánica, sin adictivos ni conservantes, hay que hacer el pedido en el 496-1999 y te la envían a tu domicilio. Fuerte abrazo, viejo.